Te agarré hija, y te agarré, te solté, te solté Mire lo que está pasando allá Y qué está pasando, pues nos estamos viviendo Mira, ya está, la mujer aquí, con la laburita Ay, jada el patrón Mire, mire cómo la agarran Sí, mire cómo la agarran Ay, mire, 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 mire cómo la agarran Mira, mire, mire, se la lleva, se la está llevando Mira, mire, 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 ay no, mire, ay no Qué hermosa Mira, mira, me botaste la mandarin Mira, mira, me la botaste, mira, me la botaste No, mira que la le botó al diablo Mira, papá Qué brutito Como está chiquita, brutito Es que las frutadas pasan por el aire Vaya, mire Mira, 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 y no quiere irse Mira, la jala, así me la jala Ay, bueno Dargon, usted está aprovechando de mi nobleza Ah, pues, ¿para qué te la ramos? Ay, no Mejor vamos Vamos Ay, ay Vamos Vamos Vamos, venga Ay Usted, Laurita Le voy a hacer una garrita Miren Ay, anda toda tristosa Es que le duelen los perros Ah, le duelen Le voy a hacer algo así para que, para que lo descienda bien ¿Verdad? Sí Se siente bueno Se siente bueno, ¿verdad? Oye No, a mí no A mí no No No, le duelen más Sí Bueno, le voy a hacer otra vuelta, le voy a hacer otra vuelta ¿Verdad? Que sí se siente rico Bien Miren, ve ¿Y cómo se siente? Pues, súper bien, pero... Un poco todavía Pero bien Quiero ver cómo tiene el pelo Wow Aquí, mira, aquí lo puedo dejar así, mira Y mira Y mira Y dice Dios 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 No, se lo digo Ya lo voy a hacer Un rayo y yo voy a jugar Ajá Por eso no es muy bueno a veces andar uno con un beže doctor Oye Y ahorita Cuenta Cueba Ay, pero... Ay, pero... No, no Juguemos, mi herpilita No, por qué este año, ya me cortó No, 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 pero olvídenlo Vamos a... A jugar un rato y a ver qué será Bien, ya lo va a pasar más mejor ¿Creen? Sí No, usted no quiere ir Pero como usted no quiere ir Yo la voy a llevar Así que se me viene ahora ¡Qué bello! Decime, fíjate mi amorcito Deja, ahí está lindo Y que anda este peso tanto aquí ¡Qué amor! Pues sí, ¿cuántos meses tenemos? Tenemos porque estamos embarazados mi amor Y es que solo usted ve, ¿qué bebe? ¡Ay, sí! ¡Está brincando! ¡Papi me dijo! ¡Oh! ¡Sí, mentira! Si lo dijo ¿A usted por qué no le alcanza a escuchar? ¡Ay, ya también lo quiero mucho viejo! Le vamos a poner Diana Alberto le vamos a poner No, si es hembra Porque no es varón Diana Para lo que le ponga Diana Diana Alberto pues Así que Venga mi amorcito Sí, mi amorcito Hoy sí, hoy sí Vámonos para la casa Felices los cuatro No, si son los tres Que van a ser gemelitos Porque yo le dije Yo quiero más a mi papi Son cuatro Sí, mi amor ¿Todo feliz ya? Me dice que son gemelos Después me dice que son cuatro No Cuatro con usted y yo Y dos No, explíquese bien en todos ¿Y eso? Ay, si son cuatro mejor Más crece la familia Y un solo Un solo dolor No, que no Deme el bolton que yo Me voy de aquí Pues si no lo vamos pues Deme el bolton que yo No me voy de aquí No hombre que va a ir la gente Que ratero soy Usted no me haga así eso Vámonos para mi casa Mejor ve Ya todos felices No Mi amor Vea esto lo tenemos que celebrar Hoy yo le voy a cocinar Le voy a lavar la ropa Yo plancho, baño el chuchu y todo Demelo Si le agarra mi amor Venga si quiere la llevo chinearita No, gracias Yo puedo caminar Si eso está bien Porque los zapatos no le pesan mucho No No Vámonos mi amor Voy a llevarme el cuero Porque por ahí andan unos para llegar Y quieren clip Y yo no quiero Vámonos mi amor Todo feliz Ya olvidan todos los malos Vámonos ya don Varela Y de esa india aquí No, es mentira Y si estoy hablando con el señor Estoy hablando con el señor Es decir Que no cojan los animales Si, ajá Yo lo andé como animalita Pues mire Márbaro palito Los agarró paque Si gusta mejor me muerdo Pero es eso Para que osquería parte super buena Llegó otra gente No necesito Los agarró ¿Qué es con vos? ¿Eres pantadista? ¿Eres pantadista? ¿Pantadista? Venga a ver No No No, amigo Es que estos son unos rateros Que no Lo golpeó Necesito ayuda Ya pegado a este No Está bien así ¿Está bien? Sí Es que esto Amor Es que esto es un ratero ¿Qué pasó? ¿Por dónde va? Don Varela Ahí viene su amante Don Varela su amante Ella es mi esposa Ella es mi esposa Ella no es mi esposa Yo escuché claramente Que le voy a llevar a la casa A ella ahorita me le hacen daño las cóleras Porque saben que Seré papi ¿Va a ser papá? Ella está embarazada Felicidades 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 ¿Por qué me están felicitando? No le hagas caso. Ella está embarazada. Ella está embarazada, pero es niño. Está embarazada, pero es... Compañela, yo quisiera llamar a una ambulancia y le vamos a la revisar al doctor. ¿Qué tal esta cólera le va a hacer daño a su bebé? No, no, es que... ¿Dónde está Carlito? ¿Dónde está Carlito? Es que se va a llamar a la ambulancia de él. ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Quién es? Él va a ser el papá del niño. Llevemos los presos ya ahorita. Con él no ha tenido nada. Llevemos los presos. Ahora se la llevó a la casa. Yo a ella siempre la he respetado. Aquí, en el barril, le he pegado. Ya la voy a enseñar, patrón. ¿Dónde está Carlito? ¿Dónde está Carlito? Dejen de estarme en su cabello, hombre. ¡Carlito! ¡Felicidades! ¡Felicidades, Carlito! ¡Más motivos! ¡Más motivos! ¡Más motivos! Más motivos para ella echarlo. ¡Felicidades, Diana! Las copas, ve, las copas, ve. Vamos, pues. Si no están hombres, vamos a echarle unos tragos. Vamos a echarle unos tragos. No, yo ando demasiado contento para irlo a amargar con ustedes. No, hombre. Vamos a echarle unos tragos. ¿Qué pasó, pues? Y estos que no eran, iban para la cárcel, pues. No, es que... No, amigos. Ahorita... Andamos en estresión que quieras. Adiós. Se hacen amigos de los... ¡Carlito! Dije de estar leyendo Carlito. Puede ser una Carla. ¡Carla! ¡Carlito! ¿Dónde está Carlito? ¡Ay! No, que no molesten a las muchachas. Vamos a echarle unos tragos. Vamos a echarle unos tragos. Vamos a echarle unos tragos. Vamos a las andadas. A las andadas. No, no, gracias. Yo ando muy contento y voy para mi carro a celebrar con mi casa. ¿A qué? Si no costaría. Hola, esta bebé. Sí. Aquí va el avioncito. Le vamos a dar un dulce. A ver. A ver. Hola, esta dulcita. ¡Mmm! ¡Ya! Ya, mi amor. Ya, no te amargués con esto. Yo ando muy contento para estar amargándome con estas partes. Vamos a echarle unos tragos. Inútiles o los huevones. Vamos, hombre. Echarle unos tragos. Echarle unos tragos. Echarle unos tragos. Condón, parela. Sí. Señor te respeto. Es que la verdad es que me antojan, pero... ¿Para qué no, mi amor? No. Aquí manda a ella. Aquí manda a ella. Aquí manda a ella. ¡Mmm! ¡Mmm! Ahí no queda el demonio. Vamos, que por allá lo dan a un gato. Va a llevar dinero. ¡Mmm! Ay, cuida el hijo de Carlito. Es que va a pensar en el hombre, hombre. Se ve enojar más con ella. ¡Qué hombre más culo! ¡Ustedes felicitándome! ¡Ustedes felicitándome y yo! Nada que ver con ella. Yo siempre lo he respetado a ella. ¿De cuál leche tomó? ¿De cabra o leche y yegua? No, de cabra. De cabra. ¡Ja, ja, ja! ¡Oh, concha! ¡Buena mañana! O sea, porque está viviendo en tierra mía, pero no nada que ver. ¡Carlito, felicidades! Ella está viviendo en tierra suya. Sí, sí, sí. Ella está viviendo en tierra suya. Sí, sí, sí. ¡De sangre, Carlito! De vivir, de vivir, ¿no? Los otros no son de sangre. Sí, son de sangre, pero aquella locada. Mire, pues. Se está viviendo en tierra. ¡Mmm, hombre, muchachos, vámonos, pues! ¡Vámonos, pues! Mire, pues. Está viviendo en tierra de Carlito. Mil libras de carne. Casales, los perraicos. 100 libras de carne. ¡Hola! ¡Hola, Carmelo! ¿Para dónde, carajo? ¡Hola! ¡Ah, mire! Ah, mire, nada de mucho. Dándose a color a ustedes. Porque ya saben. Porque yo aquí se va a pleno. Ustedes van a algo y... Y ustedes aquí también han dado a color también. ¡Ay! Pero usted tiene donde estar. Yo no tengo donde estar, pero por eso no me voy a esconder. Ah, pero ella dijo que yo para esconderme no me van a creer que soy tan fácil. Pues dígame, pero no tengo donde esconder. No sé cómo quiere que me vaya a esconder si no tengo. Además, pues no, si me ven, ¿qué voy a hacer? Pero mire, si hablamos de dónde esconder. Fíjese que... Puedes un... Puedes ir para ahí cuando me voy a ir. Y yo creo que no quiero que usted vaya a caer porque mire, no está fácil. Pues sí, es que tiene razón, pero... Como yo le repito, pues no tengo para dónde irme ni dónde estar. Y yo no puedo andar ocultando tampoco ahí como usted en los montos. Pero no está. Pero no está. Aquí se puede ir. Al bajar a la quebrada. Al fiebre a una cuadra aquí. La última casa. Si no, no se entiende. Este... Tengo casa yo. Y si no, pues... Se va para allá, dijo. Y... Y entonces ahí está. Pues sí. Pues yo le agradezco la verdad porque... Porque sí que no tengo dónde ocultarme y pues... Y pues... Mientras pasa... Mientras pasa todo esto. Sí, la verdad sí. Mientras pasa todo esto. Porque imagínense si hubiera agarrado a otros dos hipotas aquellos. Y me ven a mí también. Ellos me han adelantado también y... Entonces no quiero... Y como ellos, vaya. Ellos los agarraron. Sí. Y por eso le digo. No es que él no... Yo quiera pues... Andar aquí también. Pero... Como le vuelvo a decir. No tenía dónde quedarme. Pero ya que usted me dijo de que... Me puedo quedar en su casa para ocultarme ahí. Porque la casa de mi hija. Ahora es aquí la última. Y van a ver que... Si no está allí pues... Si tiene razón. Y dijo vaya ahí. Entonces está todo bien allí. Mucho le agradezco. Y... Quizás no vaya para ahí. Que empecé para la casa donde... Donde usted me diga. Mire, se va así, mire. Así de allá. A la cuadra. Vas a pasar una quebrada. Adelantito. Si no enciendes, vayas solo. Bajas así la bajadita. A la quebrada. Adelantito. Si no entiendes tu cuadra. Va. Está bien entonces, Carmelo. Me voy para allá. Para que no me vayan a ver. Está serio. Y ahorita dijo. A lo último. Es una belleza. Y hoy sí se fue para la casa. Y hoy sí montamos. Y haciendo aquí dijo el negocio. Estaba dijo. Ay, mamadita. La linda que te. Mira, es una belleza. Y hoy sí, ahora tengo más de cerca dijo. Y a lo último. Y ahí estamos. Y hoy sí se fue para la casa. Y cuando yo llegué a estar ella dijo. Una pintura preciosa y toda. Una linda. Y dije yo, aquel un día, dijo, yo llevo una oportunidad de esa, a lo último, porque nunca llevo una oportunidad así, a las manos de una, hasta eso, como un cariño, porque es así, pues, porque toda la vida, todo pasa, estamos bien, ay mamacito, vamos a ir a la azay物 de este corazón no, no, kmf, no no, de que no, no, de que no, ahí ese,ía que no, gracias vengase,arium , no, vengase no, no, neighbors, no, no, vejalo para allá no, venganse, vengan, le voy a estivar los brazos así lo vamos a ir a juzgar seguita, así a su observations bien, vámonos vamos, papi, pasa, para eso va a pasar vamos a irte pasito ¡Ajá! ¡Apúrele hombre! ¡Déjala ahora si no se quiere dejar! ¿Por qué no quiere ir a jugar? ¡Vengase pues! ¡Vengase! ¡Voy a juntar un chileo! ¡Ajá! ¡Me cayó! ¡Me tiene que ver el chileo! ¡¿Qué? ¿Cómo le iba a jalar un hilo? ¡¿Cómo le iba a jalar un hilo? ¡Porque ella no quería irse! ¡No! ¿Y cómo no secuestra la lanta? ¡Poderita! ¡Qué brutito! Pues sí, pero lo bruto pasa por alto Sí, yo sé, pero no sé tanto ¡Vaya, pero mire! ¡Qué barbarita! ¡Sí! ¡Esta mujer sí exagera! ¡Sí! ¡Sí! ¡Nombre! 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 ¡Sí! ¡Exagera mucho! ¡Vengase, vámoslo! ¿Para dónde puede ir? ¡Que si le da un varelo! ¡Ah, sí! ¡A buscarlo! ¡Pi! 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 ¡Mire, mire, mire! ¡No quiere veladía! ¡Ay! ¡Ay! ¡Me quedó el portón que me había dado Santo Domingo! ¡Ah! ¡Pero que va a dar una sartada puta! ¡Mire, pues! ¡Que mucho me agarra! ¡Sí! ¡Le quitó la verto, mire! ¡Ah! ¡La verto! ¡Sí! ¡Ay! ¡Pobrecita! ¡Mire! ¡Cómo ya va la Laurita! ¡Ay, pobrecita! ¡La Laura no quiere ir! ¡Ay, pobrecita! ¡Qué! 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 ¡Pobrecita! 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 ¡Qué! ¡Ay! 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 ¡Ay!